Hello gente como estamos el día de hoy, sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal, en este caso de plantas vs zombies héroes del reto sorpresa del día domingo a la cual la carta destacada que tenemos en esta ocasión vendría a ser la cita ardiente que al entrar en juego mueve un zombie a su línea y el ser destruido inflige 3 de daño a un zombie en su línea valga la posible redundancia en esa oración. Bien, a veces las citas ardientes van mal, planea cómo escapar de una línea de citas ardientes con pista de baile disco o lagarto con molleca, cortesía de la baraja o mazo estratégico, incursión y mejora. Vamos ahí, este es uno de los dos vídeos que están programados para el día de hoy, el otro de Brawl Stars, todavía no sé si mi yo del futuro cuál va a publicar primero, si el de Brawl Stars o el de plantas vs zombies héroes, pero bueno, es más que nada porque pues no voy a hacer directo el día de hoy de ver sus suscriptores y para compensar, digámoslo así, ese tiempo perdido decidí subir doble vídeo el día de hoy. Y bueno, a ver, pasamos turno, es que voy a estar en un evento, creo que eso ya lo mencioné varias veces, además del hecho de que pues está puesto en la pestaña de comunidad, lo publiqué al inicio del vídeo de puzles, así que resignó, saben, pues es que han estado muy distraídos, no vieron los vídeos o simplemente se saltaban a la parte que les interesaba. Bien, ahorita la estrategia que tengo es no eliminar esas citas ardientes y seguir pues de alguna u otra forma acumulando, en este caso, como se llama la pista de baile de disco me va a ayudar, al menos claro que tenga algo con que eliminar a mi zombie sin la necesidad de colocar una planta. Sí, vamos acá, vamos acá, y seguimos, sí, paramos, no, ok, chiste demasiado forzado, seguimos por acá, bien, eso sí me interesa, vamos a hacerle daño aquí, y la eliminamos y pasamos turno y seguimos atacando. Uh, la la, esto está interesante, pero no lo voy a jugar todavía. Creo que, pensé que ya iba a este punto a estar utilizando el molamazo, pero parece que no es así. También me imaginé que iba a estar utilizando, ¿cómo se llama? Eh, puedo usar la podadora, ¿verdad? Creo que sí, él podía usar la podadora. Y, pues, por ese miedo es que decidí poner al, ¿qué fue tu nombre? La pista de baile de disco en la altura. Además, también para evitar que coloque alguna clase de entorno que me haga daño, ustedes ya saben cuál es. Ahora sí, creo que esto me interesa muchísimo más. Hmm, creo que me lo voy a jugar y lo voy a colocar acá a este, y lo dejamos de esa manera. Vemos, querido caballero nuez, ¿qué es lo que vas a jugar? Ah, como que en parte sí lo veía venir, pero quería creer que no lo iba a jugar, pero ya qué. Seguimos haciendo daño de a poquito. Para mala suerte, él no está acumulando muchas cartas como tal, porque sí ha estado usándolas. Pero bueno, bien, yo voy a seguir acá. Veamos qué va a jugar. Muy bien. Podría ya tratar de eliminar alguno, pero todavía no quiero. Además, como he estado utilizando mis cartas, también yo no estoy acumulando demasiado, así puedo seguir robando de mi baraja. O de mi mazo, como ustedes gusten decirle. Hmm, interesante elección, diría yo, pero bueno. Hmm, todavía no voy a jugar nada más. Haciéndolo de esta manera como que sí es una buena estrategia, aunque como todo juego depende de la carta de juego. Que te toque. A ver, ¿qué va a ser la querida inteligencia artificial? Creo que ahora sí iré de a poco colocando un entorno. Por lo menos. Oh, tentador. Demasiado tentador, diría yo. Hmm... Voy a colocar este aquí. Y voy a colocar esto acá. Y lo voy a dejar de esa manera. Sí, ya me empecé también a molestar un poquito o no tener paciencia. Y por eso ya empecé a jugar estas otras cartas. Porque ahí tranquilamente con la pista de baile disco podía yo seguir. Interesante jugada, diría yo. Muy extraña, por ser un poco cortés, pero bueno. Bien. Y supongo que ahí lo va a dejar. Sí, así lo va a dejar. Y nosotros seguimos haciendo daño. Ahora sí vamos a recibir daño de parte de él, pero no es como que marque tanta la diferencia. Ah, mira. Ya gané. Bueno. Eso ha sido todo por el reto de este día domingo. Espero que les vaya muy bien. Hasta ustedes. Quisiera recordarles que hasta las 4 de la tarde del día de hoy es de las sugerencias de mazos del video anterior que publiqué el día viernes. Y pues nada. Nos estamos viendo de aquí para la próxima. Cuídense. Bye.